Si usted mira, por ejemplo, pone Seychelles, Canal 13, y mira ese programa, se va a reír mucho además, porque va a entender cómo lo han hecho, cómo eran las mentiras. Ahora ya se sabe que eso no existió, se sabe fehacientemente. O si usted toma todo lo que decían de los Panama Papers, antes de que se supieran que los Panama Papers eran de toda la banda encabezada, por los dueños de los diarios y por los políticos de la derecha. O sea, si usted creyó que el dólar futuro era un negocio para Cristina Kirchner y sus allegados, y descubre que el principal comprador era Mañeto y Quintana, que era ministro del gobierno de Macri a continuación, y fue el que dijo cuánto iban a ganar con el dólar futuro, ellos lo determinaron. Ahora usted se da cuenta de todo lo que han hecho. ¿Cómo podían llevarlo a cabo? ¿Cómo quedarse con todo? ¿Con todas las empresas? ¿Cómo ser los dueños absolutos de un mercado que no existe? Porque cuando es digitado a través de los monopolios, el mercado tampoco existe. Ni siquiera eso es una verdad. Tenían que fomentar el odio. Se les fue la mano, se les sigue yendo la mano, la etapa de hoy, de Mañeto, Clarín. ¡Qué vergüenza en lo humano! El hombre lobo del hombre. Me parece que debo decir en este caso, el hombre lobo de la mujer, o los diarios, o el hombre que maneja un diario, y los que sean hombres que participan de la campaña de ese hombre. El hombre lobo de la mujer. ¿Está hablando Cristina Fernández en el juicio por el atentado que sufrió? No el supuesto, ya hablamos de eso. No el que ella inventaba. No aquel atentado con el que sacaba ventajas desde el punto de vista político. La vamos a escuchar. Hay una partecita en la que habla de la violencia que ha vivido. Y justo coincide con que Carlos Salmenara, de debate Mendoza, como siempre, siguiendo el calendario del infierno, cada día del gobierno de las corporaciones que en aquel momento estaba a cargo de Macri, como ahora de Milley, tomando el 14 de agosto, tomando esta fecha, mire lo que hicieron en 2017 a propósito de Cristina. La noche del 13 de agosto, es decir, anoche, el macrismo realizó una conferencia de prensa en la que festejó un supuesto triunfo sobre Cristina en la provincia de Buenos Aires. ¿Se acuerda de eso? A la madrugada se supo que era una derrota, pero lo que ellos hicieron, con la complicidad de los medios, fue que se habían amañado la carga de datos, de modo de anotar primero los más beneficiosos, festejaron y después ganó Cristina, pero se enteraron muchos menos. Todos creyeron que había perdido. ¿Se acuerda de eso, no? Hasta le negaron un triunfo legítimo, los mismos que son capaces ahora de andar tan angustiados por el tema de las elecciones en Venezuela. Y en 2018, mire lo que le hicieron, también un 14 de agosto, a ver si se acuerda. No contento con la persecución a que la somete de allanar su casa, embargarle los ingresos, espiarla, humear su teléfono, difundir escuchas ilegales, falsificar pruebas, todo eso, el juez Bonadio, ¿qué hizo? Allanó la casa de los vecinos de Cristina, para que no se pudiera de ninguna manera vivir, para que quisieran sus vecinos, algunos de ellos por lo menos, tirarla para abajo. Ahora bien, no les alcanzó con sacarla del gobierno y atacarla como lo han hecho, y evitar que otros ganen, como sucedió en la última elección, en la que gana Milley. Ni siquiera se pudo presentar. Proscripta. Algunos dicen, no, pero no estaba proscripta. Si se hubiera presentado, venía la proscripción, que estaba, por otra parte, redactada en el fallo de la justicia. Es una cosa muy sencilla. Eso le han hecho a la Argentina. En la brutal estafa, que usted sabe, se acuerda perfectamente, por qué se cometió. Hubo una Argentina donde la gente vivía bastante feliz. Era una Argentina del Estado de Bienestar. En el 2015, con todas las mentiras y la fake news, la echaron, sacaron a esa Argentina. El candidato era Scioli, es verdad, no era lo mejor. Él mismo se ha encargado de demostrarlo. Pero mire usted lo que vivía la Argentina de aquel tiempo. El mayor crecimiento de todos estos años en forma continuada. La creación de cientos de miles de empresas PyME, que después Macri cerró una parte. No pudo cerrarlas todas porque eran tanto lo que habían hecho, tanto lo que habían aportado. la tasa de desocupación bajando a un dígito a seis, la misma que después venía Macri y subía a diez y pico. El crecimiento sustancial de todas las empresas de todos los tamaños, además de la creación de derechos para las mujeres, para los homosexuales, para todos aquellos que eran de alguna manera diferenciados por un sistema patriarcal contra el que se luchó en buena forma en aquel momento. 2015, la gran estafa. La que todavía estamos viviendo. Las consecuencias de este año de 73% de pobres, de los chicos que se van a dormir sin comer y son un millón en la República Argentina, de los millones de hogares de pobres que tiene la Argentina. Lo que tenemos hoy de esta banda descontrolada de ineptos y sinvergüenzas tiene que ver con lo que hicieron los que hicieron posible la gran estafa que vivió el país. Ahora, cuando pide justicia, lo hace sabiendo que ni eso le van a dar.